Dead Zone, Wade se llama, creo No tengo ni idea No tengo ni idea Arreglar PC igual arreglar radios Arreglar radios Así que viste esa historia, que locura eh Que locura Ustedes porque, o sea, yo quería, te juro A veces, a veces me pasan cosas que quiero simplemente Que haya una cámara, un cameraman, sacás Grabando y que capte mi reacción en ese momento Porque yo estaba, claro, yo estaba trabajando Yo estaba con un teatro, ¿está? Y hay vecinos de lo que es la sala Que son, digamos, clientes o espectadores habituales, ¿verdad? Y viene y me dice Escuché que vos reparabas peces Y yo, señora, está usted en lo cierto Y, y claro Y dice, ah, perfecto, ya, ya vuelvo Y se va Y yo digo, está, me voy a traer una laptop Me imagino, la típica laptop ahí Tiene una onda, che, mirá, anda en media lenta No sé si la podías revisar o algo Cuando veo que, bueno Yo tengo, tengo una, las puertas son de vidrio Y son gigantes Y puedo ver un poco hacia afuera, ¿me explico? Entonces, va pasando con una Un pedazo de radio, la vieja Un puto pedazo de radio De esos de, de los años 80 Que están los, los típicos Hijoperos de Estados Unidos Con la radio así, escuchando ¡Boludo! Onda, no podía ni pasar por la puerta La señora, o sea, acá Tuve que levantarme Y ayudarla con la puerta Porque no puedo Y entra con esa puta Pedazo de radio Y yo Señora, ¿qué está pasando? Y me dice No, porque quiero que le eches un vistazo A ver si la podés arreglar Que no sé qué Si la arreglas es tuya Y yo Señora O sea, usted Usted entiende que yo reparo Pc, es verdad O sea, que no Guay O sea, guay Y, 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 y claro Eh, la tengo No la tengo, la tengo en la oficina No, no me dio para tener Chaveña, bastante cargado ayer Con, con todos los pcs que me traje Pero Bastante, bastante, bastante tal Eh, y, pero ojo Pero ojo Se me ocurrió Una movida Bastante interesante Ustedes saben lo que son Los moddings Los mods Que son La, la gente que hace PCs Únicas Vamos a decir Que hacen PCs, no sé O sea, no sé Cómo te puedo decir Si buscan en YouTube Eh, modding PC Minecraft, por ejemplo Van a encontrar un mod Bueno, el de Fortnite Hay uno de Fortnite Que es como un Como un ¿Cómo se llama esto? Como un cajón del tesoro De, de, de Fortnite Que es un PC O sea, literalmente Es un modding Eso se llama modding Eh, me, me gustaría Hacer algo así con eso ¿Se imaginan? Rezar ¿P? Onda Arreglarlo Para que funcionen Eh, por ejemplo Yo lo que haría Es arreglar los parlantes ¿Está? Y la parte de adentro O sea, la parte de adentro La parte del medio Hacerlo como si fuera Un case de PC O sea ¿Me explico? O sea, ponerlo Prolijo Todo Ponerlo todo Para que sean Boteles funcionales Y tal Tipo una banda A prender la radio Sería prender el PC Y tal Y que los Y que los parlantes Sean Bueno Los parlantes del PC Estaría muy zarpado Muy bueno Es un proyecto Para el próximo año Lo dije Wow La parte es gigante O sea, es bien grande Como para hacerla O sea, para No tendrá problemas De refrigeración Y nada O sea Muy interesante La verdad Estaría muy bueno Obviamente Yo no soy De esos canales De YouTube En donde No sé Le mando un Correo A no sé A MSI Y tal Y para hacer una colaboración Para hacer un modding La gente me va a decir Gente El pibe Tienes 30 visitas No O sea No Pero Lo que podría hacer Es Hacerla con mi Con mi PC O sea Con el hardware De mi PC Estaría muy interesante La verdad Me la estaría jugando Pero Creo que Trataría igual A mi hardware De PC Como El hardware De PC De alguien más Giro Josteando Muchísimas gracias Padre Este Estaría muy bueno Estaría muy interesante La verdad Estaría muy interesante Pero bueno O sea Ya se van a venir Muchas cosas Así que El La raíz De todos mis proyectos Del próximo año Es conseguir otro trabajo O sea Literalmente Es el paso uno Porque Donde consiga otro trabajo Donde tenga un fin de semana libre No te digo un fin de semana libre Donde me den Dos días libres Reglamentados Ya está Ya la hice Ya la hice Porque quiero Necesito hacer mucho contenido Mucho contenido Sobre armados de PC Sobre proyectos que tengo Sobre juegos y tal Y Necesito tiempo Necesito tiempo Entonces tipo Estoy muy enfocado en eso De conseguir laburo Pero Bueno Cosas O sea Let's fucking go Que se vienen Se vienen cositas Muchas cositas Que tengo muchas ganas De hacer Un montón de cosas Bien Bienvenidos A primeras Bienvenidos A primeras impresiones De Deadzone Vamos a ver Que tal esto No tengo ni idea De que va el juego Pero no me acuerdo Vamos a poner en Height Volumen Customer Service Perfecto No me acuerdo Ni a Poco Un cambio de esto De repente Se ve un poquito más Clara la letra y tal No sé de que carajo Va el juego Pero por algo Lo tengo acá Así que Campaña Mod Character Select your character A ver Pero no tengo otro O si No Tengo uno Nomás Ok Igual me gusta Que se yo Campaña Easy Normal Hard Y como Como selecciona El normal Hola Ah Tipo El primero es easy Y ya está Es que no sé Cómo seleccionar El No tengo idea Tengo que hacer El layout De este juego Así que Espero que De un aumento A la mierda Vos se ve de puta madre ¿No? Pero para Para Necesito verlo Un momento Ah Ya lo conocías Este juego A ver Para ¿Dónde está El botón Ahí está El botón Bien Eh Espérame un momento Que voy a hacer El layout Rapidito Por lo menos El típico De moverse Y tal Porque no me viene Hecho Se ve que Este juego No es muy Conocido Y tal Así que Ya lo conocías Este juego Chiquilín A ver Eh Necesito Que haga un botón Ah Ah Ahí está Ahí estamos Perfecto Más o menos Es que En realidad No me acuerdo Muy bien Eh A ver si Lo hice bien Ah Y le report Tan poco Eh A ver Le report Tan poco Un poquito Por ahí A ver ahí Le sigo Ya los tengo Por acá Para verlo Para ver los botones Tengo que sacar la pausa Y ya Los zombies los tengo Al lado mío Como que Ahí creo Más o menos A ver Se saque no en el juego Eh Tranqui A ver Ahí está Bueno Después lo arreglo todo Pero Primero quiero salir De peligro Y tal Eh Cambiar la categoría Que después Me pasa que no me acuerdo Para cambiarlo Eh Continuar Y Cosos No Ahí está Espectacular Me muevo Uh Hay mucho Delay Uh Muchísimo delay ¿Por qué? Uh Igual Ah Va por 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 Hordas Vamos a decir Por Por Caminan muy bien Ah Claro Me está Claro Me está yendo A 18 FPS Con razón Pará 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 Con razón Me va tan mal Pero muy mal Uh Terrible Pará 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 Puedo 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 cambiarle Game No le puedo cambiar La configuración gráfica Desde acá Qué mal Porque se ve precioso Pero Es que Voy a 11 FPS Sabes Digo A ver Vamos a ponerlo en medio A ver si Bueno ahí Por lo menos Acá consigo 60 Es gracioso Que el zombie Llegará Haciendo parkour Y cuando toca El vuelo Va caminando XD 23 FPS También Bueno Bueno Por lo menos Ahora va un poquito Capaz Que para conseguir Unos 30 O 40 Lo tengo que poner Embajo Buah Pero la cámara Se me tranca Como si fueran 10 FPS O sea Es Terrible O sea A ver Entendrán que Estos son problemas De la emulación ¿Verdad? O sea Que no voy a poder Guiarme Por Por el juego Igual puedo decir Varias cosas Que no tienen nada Que ver con la emulación Uff Es Es Preocupante ¿Puedo? Me encanta Como camina igual El bicho ¿Qué son estas cosas? O sea ¿Me puedo? ¿No puedo irme? ¡Ah! No me puedo acercar Tengo un área Que feo ¿No? O sea No puedo irme Para acá Por ejemplo Tipo Bueno 40 40 frames No sé Como hice Para conseguir 40 frames Pero Mision No la música A ver Eh Si voy para acá ¿Sigo? Eh No lo conozco Pero supongo Que será así Es gracioso Que son Bueno Lo he escuchado En realidad Voy a hacerme el tuto Y después voy a opinar Pero Ah Volvemos acá ¿Quién me habrá recomendado Este juego Que no me acuerdo O sea Ahí me recomiendan Juego Si yo lo voy descargando Lo voy poniendo en una lista Y digo Bueno Le echaré un vistazo Igual Me parece tan extraño Cuando alguien Me recomienda un juego Tipo de este índole Por ejemplo A ver ¿Qué hace Cuando se acerca? ¿Me pega? Yo no tengo miedo Ah Ahí Ok 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 Madre de Dios La cámara Uff Ya lo tengo enfrente No tengo como ahorrarle ¿Verdad? Ay La cámara Madre de Dios Es que posta No la puedo ver No la puedo ver O sea Ahí Uff Terrible Ojo De nuevo Eso no es el del juego Eso es por el tema De estarlo engolando Claramente No habría ningún problema Si lo estuviera jugando En el chelu He explicado muchas veces Esto Madre Me escondí Me encanta como caminar ¿Por qué el bicho este camina como una persona? O sea Me daría más impresión si caminara como un engendro Tipo Que sustante le da la cámara Mal La verdad Voy a intentar algo diferente A ver si puedo A ver si puedo Ah mirá Acabemos de lugar Chicos Ahí va Claramente Bueno A ver A ver Un poco Un poco mejor Claro Igual Ven dos FPS ¿No? 36 No puedo irme ¿Por qué? Porque esto es un corredor O sea A ver si puedo tener una granada A Tokio Bueno La explosión Ay No calculé No calculé el tiempo Igual esto no voy a llevarlo media hora O sea No es necesaria media hora de gameplay Como para ver El tipo de juego Que eso es a lo que me refería Ah Voy a tener una granada Bueno A ver ¿Puedo? Ah Tengo una granada Increíble Maravilloso Perfecto A ver el tema de ¡Uah! Ok Tienen de los dos lados Toqué el botón De De Bueno ¿Muero o no? Ah no lo tengo en frente Pensé que le estaba dando Hostia Apreté el botón Me encanta la música Apreté el botón De la mira Porque pensé que me iba a poner En primera persona Para apuntar Y me puso Muy en tercera O sea Esta tercera Y muy en tercera Acabo de perder En Easy Sí A ver Claro Está en esta tercera Y esta tercera Y la otra tercera No sé para qué mierda Sirve porque me ha quedado Que perder la vida ¿Sabes? Digo Es como un poco Como que no podés apuntar Bueno A ver Nada Esto tiene que ser inteligente Muy inteligente ¡Eeeh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío! Lo que estaba diciendo Es que no entiendo Cómo la gente Me puede recomendar juegos Que Bueno Esto es un pasillo Y no sé cuántas veces He dicho En muchísimos videos Que no me gustan Los juegos que son pasillos O sea No Para ahí ¿Esto qué es? Por ejemplo Bueno Es mucha Mucha la fuerza Del salto Me van a venir Para atrás No sé Bueno Me bajo a dos Y ahora Bueno ¡Ah! Pensé que Pensé que me salía Iba a saltar Para atrás Porque estoy Porque estoy saltando Porque estoy Y parado para atrás Ahí No me jodas ¿Y ahora? Perdón Me había quedado sin balas No, no sabía Que me quedabas sin balas ¿Y que las balas aparecen Automáticamente? Ahora puedo apuntar Muchísimo Muchísimo Ya Ahora me la sé Ahora me la sé Ahora me la sé Ahora me la sé Ahora que puedo disparar mejor Me parece más divertido El juego Ahora puedo salir Ahora Ahora de esta pantalla Puedo salir Del pasillo Ojo a la cámara Ojo a la cámara Ahí está ¿Puedo salir? No Me encanta como vienen caminando Richard, ¿le damos a alguno? Ah, le Sin balas Ok Ay, Dios mío A lo que voy es Tiene alguna gracia este juego O sea No tiene Ni historia Somos un soldado Genérico No tiene ni nombre El soldado Que aparece acá Están estos seres Del averno Que Como podemos Si podemos llegar a pensar Quizás son buenos ¿Entienden lo que voy? O sea, quizás Se están defendiendo Porque nosotros Venimos acá A colorizar No sé Es como que ¿Qué pasa con esto? ¿Cuántas misiones Vamos a tener En este pasillo? Y aparte digo pasillo No porque el juego sea lineal Que lo es Aparte Sino que Es literalmente un pasillo O sea Ya no es una Una teoría ¿No? Es literalmente un pasillo Me encanta como a veces suben Y se bajan los FPS Es increíble Pero eso es por Por el emul Eh A ver Sacando Los problemas Que yo le puedo dar A este juego Que le estoy dando Por el tema de emularlo Y tal De nuevo Que Bueno Ahora estamos afuera Pero Entendiendo a lo que voy O sea Ni siquiera puedo explorar Dentro de lo que es Este minimapa O sea Porque me Me lo prohíbe O sea Te quito Mira Ese me va a matar Ese me va a matar Porque no lo veo Es que me apareció atrás Al menos Lo voy a pasar Lo voy a pasar Porque vamos Esto no Esto se hace Esto se hace Era este ¿No? Eh A lo que voy es De que Te tengo que quitar Lo que el juego se vea De puta madre Porque claro ¿Cómo no se va a ver De puta madre? Padre Literalmente Me estás haciendo jugar En un coso De dos por dos Ya me jodería Que no se vea De puta madre Que lamentablemente No lo puedo poner Con un gráfico se a tope Porque si no juego A 10 FPS ¿Sabes? Se me trangan Hasta las balas ¿Y si te quedas sin balas? Que tenés de apuño A ver Vamos a un apuño A ver qué pasa Ah 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 Está acá Hasta acá Hasta acá Ah ¿Cómo apareciste? Ah Claro Porque el muro Invisible es para mí No es para ellos Ellos pueden aparecer A través de Ah No tengo más balas Y a vos A piña Porque me pinta Estoy violento Toma No me gusta Es que no me No me gusta Mirá, mirá Oh Level 2 Toma Aún me quedan 4 Es muchísimo O sea Es larga Bueno Por lo menos Tienes una campaña De 6 ¿Qué más tiene este juego? Remarca en Security Others Upgrade Your Weapon Shop Y cambiar de character More Mission ¿Qué es esto? No entiendo More Mission Pero no me aparece nada este botón No sé No me gustó este juego Es que no No me gustó Porque además de ser Lo que yo se pedido Super Arcade Y tal Es que Hay juegos que son Arcade Pero por lo menos tienen sentido O sea Por lo menos tienen alguna Alguna intro O algo como para que vos digas Bueno Pues estamos haciendo esto Para Pero esto es un poco No sé Es más Hay juegos Más Más ¿Cómo te puedo decir? Más Casuales Que eso En realidad Yo digo Mal Arcade Cuando hago estas cosas Porque Arcade No significa casual Hay juegos Arcade Que no son casuales Pero Al que me refiero Es eso Más casuales Que están muchísimo mejores Hong Kong Impact Por ejemplo O sea No sé Que por lo menos tienen alguna Trama que otra Que no Es un pasillo Pero por lo menos No sé Tienen más cositas Este es un poco No lo No lo No lo No me termino copando Next Este es un poco